La palabra es la diputada Graciela Camaño. Gracias, señor Presidente. Esta no sesión en la que nos hemos habilitado la posibilidad de dar opiniones en minoría, es como el rinraje o como el timbreo. ¿Se acuerda, Presidente, cuando se veían las fotos del timbreo, que la foto se tomaba desde adentro de la casa? Y entonces veíamos todos, hasta el más neófito de los argentinos, de que era algo que se preparaba. Bueno, esto es lo mismo. Yo lo lamento mucho por los ciudadanos que se han preocupado y ocupado de este tema, porque ellos sí trataron de que todos los diputados estuvieran en el recinto. Llamaron a los despachos, mandaron correos electrónicos. O sea, las cosas que hacemos nosotros cuando queremos que una sesión funcione. Esmerarnos por la búsqueda del cuórum, del número. También hubiéramos tenido la posibilidad de poner este tema en la sesión de ayer y aguantárnosla. Discutir. Discutirles a los diputados que por ahí no están tan convencidos en la discusión de este tema, de que teníamos que discutirlo. Y quizás hubiéramos llegado a un resultado, porque uno mira que los diputados que no están acá tienen proyectos y tienen posturas distintas. También hubiéramos podido haber hecho algo mucho más interesante, que es que un gobierno que se va, tras cuatro años de acción pública, hubiera tomado en serio la agenda de la corrupción y hubiera generado legislación institucional que hoy les permitiera a ustedes estar en este lugar con muchísima más autoridad moral que la que se está. no es un tema menor, no es un tema menor, no es un tema de aspiraciones, no es un tema de testimonios, no es un tema de cuidar en las palabras. Es un tema en el que hay que meterse, acá se mencionó algún diputado que se metió en la corrupción y que bueno, sabe bien que esto es un tema pesado. Porque el poder tiende a proteger al poder. Esto es lo que descubrimos cuando algunos decimos, tengamos una agenda anticorrupción. El gobierno que se va, presidente, lamentablemente, se va con una oficina anticorrupción totalmente cuestionada. Se va con un funcionario importante que hace dos o tres días fue convocado a la indagatoria. Se va con muchos funcionarios cuestionados jurídicamente y se va sin esa expectativa que le generó a muchas personas que los votaron hace cuatro años y a otros que no los votamos, pero que durante los primeros tiempos los acompañamos totalmente decepcionados. En algún momento entraron a jugar los propios intereses y entonces había que proteger a algún diputado propio que tenía problema con la ley de fueros y una causa penal. En algún momento había que no avanzar tanto con la legislación anticorrupción porque en una de esas el sallo no se encontraba. Mire, presidente, no están de ese lado los buenos y de aquel lado los corruptos. La corrupción es un tema humano, está allá, está acá. De la misma manera que allá hay gente honorable y de este lado también. No emprendimos seriamente la dirigencia política, la lucha de la institucionalización a través de la legislación de la lucha contra la corrupción. Esta ley es perfectamente posible de sacarla y de tenerla si la dirigencia política toda tenemos la vocación en serio de hacer leyes y generar instituciones para controlar. Porque el kit de la cuestión, señor presidente, está en el control. La condición humana es algo muy jodido y por eso hay que controlarlo. Nosotros en la simplificación de la política desde el peronismo decimos el hombre es bueno, pero es más bueno cuando se lo controla. En Argentina, lamentablemente, hace rato se perdieron los límites y no estamos teniendo la capacidad de volver a colocar límites a aquellos que somos elegidos por el pueblo para cuidar de sus bienes y de su vida. ¿Y qué creemos? Creemos que el empoderamiento nos da la posibilidad de hacer todo sin límites. No hay buenos y malos, hay hombres. Y lo que tiene que cercar la conducta humana es la ley. Yo lamento que estemos acá, en esta última sesión, en la que todos sabían y sabíamos que veníamos nada más que hacer discursos. Gracias, señor diputado.